Buenos días, aquí está la bicha, miren, les recomiendo hoy que lean el semanario informe Buscando la guerra y aquí está mi columna, ahora recula, grita y amenaza. Y no se pueden perder para nada las verdades de Miguel, aquí está el general Lomblanco, les recomiendo la columna de Miguel Salazar y los datos que trae. Por cierto, mi buena, vino Yoli la triste, te la vamos a sacar este fin de semana, para el lunes. Y quisiera que sepan que mi amigo Jorge Paznava, que es el apoderado de Homero Díaz Osuna, que era el dueño de los Tigres de Aragua, sacó este libro, en donde cuenta cómo se llama El robo del club de béisbol Tigres de Aragua de Venezuela, en donde este señor que se llama Leopoldo Zambrano, presidente de la SIEC, le regaló a los Tigres de Aragua a Didalco Bolívar, que utilizó todo su abuso de poder para nombrar a este señor Rafael Rodríguez Rendón como propietario de los Tigres de Aragua y le desconocieron toda la propiedad que tenía sobre el club Homero Díaz Osuna. Ya está en la calle, no me lo crean. Quiero darle las gracias al hijo de mi amigo Luis Alejandro Kaufman, que me trajo esta súper preciosidad de España. Bueno, si así empezamos la semana, digo, si así comenzamos el descanso del fin de semana, que no termine. Buenos días, aquí está la bicha. Empezamos este súper programa con el dateado y malévolo de todos los jueves. Tú Chávez, el impelable de los viernes, el del lenguado, el gran Nelson Bocaranda y su runrune, publicado en el diario El Universal. O sea, ¿cómo sabe los lanzacohetes AT4 suecos, de fabricación sueco, sueca, que compró Venezuela y que fueron encontrados en los campamentos de la FARC, tienen una cola más lurrga que el pollo de Mercal? Nelson Bocaranda hace un recuento de todas las idas y venidas que pueden significar este problema. Pero en los antecedentes de este rollo, Nelson coincide con Patricia Poleo, en que los lanzacohetes estaban en manos de los golpistas en el año 92, que uno de ellos, lanzacohetes, fue lanzado contra la casona donde se encontraba la primera dama blanca de Pérez con sus hijas y sus nietos, que por cierto salió con una subametralladora a defender la casona, de los valientes héroes de la patria que le atacaron a ella, mujer solita dentro de la casona. Otro de los AT4 fue accionado contra la base militar de La Carlota, pero nos trae un dato muy importante en el Zombo Caranda, acércate, acércate, resulta que un recibe ascendido general del ejército, do, do, dojito, apodado el Atecito, pudo haber dispuesto de una de estas armas que, y que sabía mucho del caso, está sentado, es mejor que te siente para que no te caiga, porque otro posible involucrado en este escándalo es el mismo, canciller a la carrera, Nicolás Maduro. Ya va, párame el carro ahí. ¿Tú te acuerdas de la noticia publicada en exclusiva por esta periodista, la reportera Berenice Gómez Velázquez, en el diario El Nuevo País, que relató el allanamiento de una casa en La Pastora, ordenado por el entonces director de la DICIP, comandante Jesús Urdaneta Hernández, y digo que la Paisen exclusiva porque ningún periódico la quería publicar, acuérdate que todo el mundo estaba enamorado de Chávez. Bueno, Jesús Urdaneta Hernández, este es uno de los héroes del 4 de febrero, para la fecha del allanamiento, como te dije, era el director de la DICIP. En esa casa de La Pastora se había encontrado enterrada por un pitazo de una persona que trabajaba en la casa, un poco de armas que tenían miembros del MBR 200. Se dijo al principio que eran fusiles, pero siempre quedó la duda ahí de cuáles eran los tipos de armas allí encontrados. Cuando estaban desenterrando las armas, ¡Rin! Una llamada de Cilia Flores y Nicolás Maduro, al entonces padre de la patria, que ahora se la quiere Chávez que es inocente, Luis Miquilena, al comandante mismo, a Chávez, dejó sin efecto el allanamiento, y las armas desenterradas fueron enterradas y dejadas en el sitio. El profesor Gira Fales y Doña Florinda, eran los encargados de cuidar dicha caleta, dicho arsenal revolucionario. Lo cierto es que este lío de los arsenales de guerra extraviado y en manos de lampas es tan complicado que la culicardia del presidente obedece a que sabe que su ayuda comprobada a la FARC violaría la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Como diría Cantifla, el último gran filósofo de México. Allí está el detalle. Y seguimos con este otro chisme sacado del diario, tras el cual en su columna por mi madre, Armandito. Por la tuya, por si acaso. Allí nos enteramos que Miss Cilia Flores mandó a cortarle las vacaciones a los diputados de la Asamblea Nacional. Bien bueno, Doña Cilia, no dejes que esos hombres descansen, que yo les pago el sueldo. Y les digo así, no te vistas que no va, que no va, que no va. Y adivina por qué mandó a suspender las vacaciones. Ah, es que ya tú sabes. Que como el Rey Supremo, el amo de Cilia, se antojó que en la Asamblea Nacional aprobaran sus reyes revolucionarias ya. O sea, le dían play a otro de sus grandes golpes, la otra ley habilitante que está pidiendo el mandamá para hacer y deshacer, entonces por supuesto que los lacayos no pueden irse de vacaciones sin antes complacer el amo. Bien hecho. Aquí los venezolanos no van a tener vacaciones porque les van a rebotar las tarjetas, ¿verdad? Pues que los diputados tampoco tengan vacaciones. La orden dictada por la presidenta del Jardín de Flores, o sea, la Asamblea Nacional, es que nadie podrá agarrar sus vacaciones en los meses de agosto y septiembre para hacer en dos meses lo que no han podido oler por la vía legal en tres años. ¡Qué grande eres! Esto sí es lo que se llama un equilibrio en los poderes. Esto es lo que yo llamo un digno ejemplo de la separación de poderes en este país. Como dicen ellos, ordene mi comandante, sapegato, yo no. Entendido mi comandante, sapegato, yo no. Rodilla en tierra mi comandante, sapegato, yo no. Y tú, pana mío, si piensas salir de vacaciones, no debes desconectarte. Anda con ese ojo bien pelado y atento a lo que puede ocurrir en estos días en esa Asamblea Nacional donde nadie se va a ir de vacaciones. Así es que se gobierna. Continúo con este otro chisme traído, el semanario Informe que empezó a circular hoy viernes, que te lo acabo de mostrar, de la impelable columna de Darwin Chávez, el joven periodista que lo dirige. Se llama Verdades y Rumores del Zulia. Allí, míralos todos. Darwin Chávez nos cuenta que la pasada reunión de los gobernantes Pablo Pérez, Antonio Ledesma Pérez Viva, en la sede de la OEA, antes de reunirse con el insulso, perdón, con el insulsa, la misma gente cercana le recomendó a estos mandatarios cuál debería ser la estrategia para que insulsa les parara, aunque sea un poquito. Bueno, ya que como todos sabemos, este es otro lacayo, pero no del imperio, sino del imperio de tu Chávez, de quien le pagó la campaña para que fuera electo. Y la estrategia en cuestión debía ser firmeza y cero guabineo. Firmeza y cero guabineo, ya lo saben, ante este. Ah, pero Pérez Viva faltó y ese es el que es más cuatriboleado de eso. Bueno, bueno, no digan que no se lo dije. Ese no es ninguna nenita. Que tenían que ser firme, nada de guabineo y centrarse duramente en los reclamos de violaciones sobre la situación de Venezuela para que el insulso, perdón, el insulsa, no hiciera lo que trató de hacer. Pero o sea, haces el sueco, él es chileno, no puede hacerse el sueco, diluirse en el tema de Honduras y sacudirse el tremendo rollo que hay en Venezuela como si se retratara de un papelillo en fiesta de carnaval. Por cierto, que nos comenta Darwin Chávez que el mismo gobernador del Zulia, a quien Chávez cataloga como Pablo el Mudo, ¿por qué le dirá así? Y que le dio durísimo insulsa y lo enfrentó con un ejemplo de una actuación de insulsa en Chile. Le Demas tampoco se quedó atrás, ese no es tampoco ninguna nenita, ¿no? Y fue muy fuerte con su reclamo y el Gocho Pérez Viva le dijo, va a la cabeza y chúquiti y lo descabelló porque él es taurino. Ahora por lo visto el Zulia tendrá que agarrar esa papa caliente en la mano, es decir, quedó entre la espada y la pared. Por cierto, ¿dónde estaban Capriles Radocchi o Cari, El Pollo? ¿Dónde estaban? De Parranda.